ChatGPT responde que se han consumido más de 216 millones de litros de agua por la generación de imágenes de inteligencia artificial de estudio Ghibli. Estas imágenes mágicas estilo Ghibli están por todas partes. Son generadas por inteligencia artificial y parecen sacadas de un sueño. Pero lo que no te dicen es que cada vez que generas una de estas, podrías estar usando hasta medio litro de agua. Y sí, esto está afectando al planeta más de lo que tú te imaginas. Hoy vamos a hablar de una verdad oculta tras el arte generado por IA. No es una crítica a la creatividad, solo es una reflexión sobre el costo ambiental que nadie está viendo. Cuando generas una imagen con inteligencia artificial, no lo hace tu celular ni tu computador, lo hace un centro de datos, un lugar lleno de servidores superpotentes que funcionan día y noche. Estos servidores se calentan muchísimo y para evitar que se quemen necesitan enfriarse constantemente. ¿Cómo se enfrían? Con sistemas que utilizan grandes cantidades de agua. Es decir, detrás de una imagen estilo Ghibli generada por IA, hay miles de litros circulando solo para mantener las máquinas frías. Puede sonar algo exagerado, pero realmente no lo es. Estudios revelan que una sola imagen puede requerir el equivalente a medio litro de agua. Y ahora imagínate esto multiplicado por millones de usuarios. Y todo por una moda digital. Ahora vayamos a los números. Un estudio reciente de las universidades de Colorado y Riverside reveló que solo una interacción con una inteligencia artificial generativa, como escribir un mensaje, pedirle una imagen o crear un diseño, puede implicar el uso de hasta medio litro de agua, dependiendo del lugar y la infraestructura del centro de datos. ¿Medio litro de agua por una sola imagen? Sí, y eso solo es el promedio. En algunos casos, dependiendo de la temperatura ambiente y del método de enfriamiento, puede ser incluso hasta más. Ahora imagina esto. En TikTok y en otras redes sociales, miles de personas están generando esas imágenes al estilo gibliconía. Algunas crean 10, 20, 30 imágenes en un solo día. Supongamos que 10.000 personas hacen lo mismo. Esto sería más de 50.000 litros de agua usados solo para una tendencia visual. Es decir, el equivalente a lo que beberían 25.000 personas en un día. ¿Y para qué? Para una publicación, un post, un fondo de pantalla, algo que se va a usar unos segundos y luego desaparecer en el scroll. Nadie está diciendo que esté mal creada, pero cuando se vuelve masivo, automático y sin conciencia, el impacto se multiplica y se vuelve invisible. Lo más preocupante es que este tipo de consumo no lo es, no lo escuchas y no lo sientes. Pero mientras tú estás generando arte en algún lugar del mundo, servidores están encendidos a toda máquina y sistemas de enfriamiento están extrayendo agua que podría estar usándose para cultivos, animales o comunidades humanas. El uso excesivo de agua en centros de datos no es solo un dato curioso. Tiene consecuencias reales, urgentes y en algunos casos ya visibles. En zonas donde el agua es escasa, como partes de California, India o Latinoamérica, los centros de datos están compitiendo directamente con el agua que necesitan las personas, los cultivos y hasta los animales. Muchas de estas instalaciones están ubicadas donde la electricidad es barata, pero no siempre donde el agua es abundante. El resultado de esto son comunidades afectadas por sequías más intensas, mientras grandes empresas consumen millones de litros para enfriar servidores que generan nuestras imágenes y textos en segundos. Además, este consumo se suma a otro gran problema y es el cambio climático. Cuanto más cálidas son las temperaturas globales, más difícil es enfriar los servidores. Eso significa más agua, más energía, más emisiones y otra vez más impacto. ¿Y sabes qué es lo más alarmante? Que muchas de estas cifras no son públicas. Las grandes empresas no siempre revelan cuánta agua están utilizando, así que es un impacto que no vemos, no medimos y nadie nos advierte. Ante la creciente preocupación por esta problemática, varias empresas líderes han adoptado medidas innovadoras para mitigar su impacto ambiental. Microsoft, por ejemplo, ha desarrollado un nuevo diseño de centros de datos que utiliza soluciones de refrigeración a nivel de chip. Este sistema optimiza el control de temperatura sin depender de la evaporación del agua, empleando un circuito cerrado que recicle el agua continuamente entre los servidores y los refrigeradores, eliminando así la necesidad de un suministro constante de agua fresca. Por su parte, Google ha implementado sistemas de refrigeración predictivos basados en aprendizaje automático. Estos sistemas ajustan dinámicamente las necesidades de enfriamiento en tiempo real, optimizando el uso de recursos y reduciendo significativamente el consumo de agua. Además, empresas como Veolia están ofreciendo soluciones integrales de tratamiento de agua, permitiendo a los centros de datos reciclar y reutilizar el agua utilizada en sus operaciones. Estas tecnologías de reutilización no solo disminuyen el consumo hídrico, sino que también reducen los costos operativos asociados. En el ámbito académico se han desarrollado marcos de optimización multiobjetivo, como Mosaic, que integran algoritmos evolutivos para gestionar de manera sostenible la distribución de cargas de trabajo en centros de datos. Este enfoque busca cooptimizar el costo energético, las emisiones de carbono y la huella hídrica, logrando así mejoras significativas en la eficiencia operativa y reduciendo el impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de estos avances, es esencial que la industria tecnológica en su conjunto adopte prácticas más sostenibles y transparentes. La implementación de normativas claras y la divulgación pública del consumo de recursos son pasos fundamentales para garantizar un equilibrio entre el crecimiento digital y la preservación de nuestros recursos naturales. Como usuarios no tenemos el control sobre la infraestructura, pero sí el uso que le damos a la inteligencia artificial. Cada imagen generada, cada prom que enviamos por curiosidad o por simple entretenimiento, implica un costo oculto que casi nadie ve, agua, energía y recursos naturales. Por eso la clave está en el uso responsable, generar solo lo necesario, pensar antes de pedir 20 variaciones de una imagen, ser conscientes de que nuestra creatividad también deja huella. Además, podemos exigir mayor transparencia a las plataformas que utilizamos, elegir servicios que se alineen con principios de sostenibilidad y lo más importante, compartir esta información. Realmente el cambio no solo ocurre con grandes decisiones corporativas, también comienza cuando tú y yo actuamos con conciencia. La inteligencia artificial está cambiando la forma en la que creamos, pero también está cambiando silenciosamente la forma en la que usamos los recursos del planeta. No se trata de dejar de usar la IA, se trata de entender lo que implica. Lo invisible también deja huella, incluso una imagen generada también tiene un costo que no vemos. ¿Y tú qué opinas? ¿Estamos listos para utilizar esta herramienta a conciencia? ¿O simplemente preferimos no saber? Te leo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like al video. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo que ustedes me dan. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.